¿Qué tal familia? Pues aquí invitándolos para este 22 de julio, para este festival Descubre tu Elemento, que se realizará en Parque La Ceiba, empezará a las 11 de la mañana y terminará a las 7 y media, todo en un marco de cultura, de arte, de bienestar y felicidad para toda la familia. Es un evento totalmente gratuito, están todos invitados. Esto es Sin Fines de Lucro y es para que despiertes tu felicidad, despiertes la comunidad y así crear una comunidad más unida y más feliz.